Bueno, esto ya es un clásico. Llevan las cosas a la Fiscalía diciendo que el Gobierno de la ciudad ha hecho cosas más malas que las de Barrabás. Y luego, cuando las cosas se archivan, como por ejemplo lo que pasó con Rua Ser, pues no tienen la vergüenza torera de decir me equivoqué, nos equivocamos, el Gobierno estuvo bien y la verdad es que nos pasamos siete pueblos. Esa es la opinión de Milo Carreira sobre la vía judicial que ha tomado el PSOE con las obras del nuevo acceso de la playa del Chorrillo. El portavoz del Gobierno tiene claro que los socialistas acuden a Fiscalía como última alternativa para acabar con la etapa de Juan Vivas. ¿Pero qué se va a esperar de alguien que ha llegado a la conclusión de que la única manera que tiene de quitar a Juan Vivas es a ver si hay algún juez? Porque ya se ha dado cuenta que electoralmente no tiene ninguna posibilidad, claro. Una de las denuncias del PSOE en relación con la normativa incumplida en el acceso, considerado por los socialistas como de minusválidos, ha sido matizado también por Carreira, quien afirma que la consejería responsable de estas obras nunca ha especificado que el acceso fuera de minusválidos. Yo jamás se lo oí decir. Es un acceso a la playa, pero nunca dijo él que fuera un acceso para minusválidos. Por todo ello, el portavoz de la ciudad cree que el PSOE debe ocuparse más de convencer a los votantes y no a los jueces. Pero que no hay manera de engancharnos, que no lo consigue el señor Carac... Y mira que lo intenta, eh. Pero que no, que no convence ni a los jueces. Gracias. 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 Gracias.